Inventos. Inventos. Pues vamos con inventos. Adelante. ¿En qué siglo es inventos clásicos? Veinte. No es correcto. En el siglo XIX. Eso sí que es... correcto. Bien, ¿cómo te he hecho dudar, eh? Yaoma Figuera. Yaome. Yaome. Ay, Yaome, digo, ya no sé a quién le llamo. Kim, a ver, detrás de Inventos, ¿estará esa Q? ¿Qué quieres? Esperemos que sí. ¿Esperas que sí, no? Bueno, pues, ¿puedo dejar ahí? ¿Puedo dejar ahí? ¡Sí! ¡Esta! ¿Qué? Bueno, Kim acaba de iniciar su viaje particular. Dale, un beso. Eso. Buena. De verdad. Déjame que me centré ahora un poquito antes de darte la enhorabuena de verdad con América. Bueno, América, dame otros dos besos. Dime que ha merecido la pena llegar. Ha merecido la pena llegar. ¿Pero que sí? Sí. ¿Crees que ibas a marchar tan pronto? Sí. Sí, lo esperaba. Ay, ay. Llevo todo el día con el rum-ru-le. Con el rum-ru-le. Bueno, mira, he hecho historia. Soy la primera eliminada del gran QI. Oye, no hay nada como tomarse las cosas con optimismo. Bueno, este fuerte aplauso que se lleva América. Gracias, América. Gracias, América. Enhorabuena. De verdad. Bueno, señores, pues esta noche 24 jugadores han tenido una opción de estar en la final. Y han sido los que han podido jugar. Cuatro casi lo han conseguido. Una de ellas ha quedado a las puertas, América. Y uno, el ganador, quien lo ha conseguido. Se ha convertido en el primer finalista del gran QI 2008. Él es el único que esta noche realmente puede soñar con los 400.000 euros. Señores, les esperamos la próxima semana aquí en el Gran QI 2008. Que lo pasen bien.